¿Qué es la infraestructura básica de refurado y lagado? Estamos continuando con tareas de infraestructura básica de refurado y lagado que van a brindar una opción superadora este año, pero que si el río permanece en la bajante, igual va a garantizar un uso adecuado. No nos olvidemos que estamos trabajando entre frentes, vamos a tener por primera vez un frente de 150 metros de playa en bajada grande, lo que es histórico para Paraná, después de más de 100 años, recuperar una playa turística en ese sector, que es independiente de las fluctuaciones hidrológicas del río. Aún con el río Bajo, como se trata del riacho Paracá, una riada que no pasa el canal en las proximidades, uno tiene suficiente espejo de agua frente a la playa como para garantizar acceso permanente y una amplia zona de bollado. Pero también en el Thompson, donde en los próximos 7 días vamos a comenzar un importante refurado de arena, se va a duplicar el área de playa, y si el río baja, el área bollada va a ser un poco menor, pero uno va a tener acceso desde la arena y no desde barro como ha pasado en otras temporadas con la bajante del río. Ha sido una asignatura pendiente que la estamos resolviendo progresivamente y en etapas. Tener una oferta de tres playas públicas en Paraná no es poca cosa porque hace muchos años que no existía. Y sobre todo tener inversiones que se están concretando, algunas ahora, otras en los próximos meses, y aún en el año que viene para consolidar el borde costero con playas accesibles a todo el ciudadano y el turista, creo que implica un camino superador en la recuperación del borde. Por otra parte, se está hablando de lo que va a ser el rendimiento del centro con el estacionamiento. Desde marzo se venía hablando, parece que se conectaría en enero. Claro, lo que pasa es que hemos, por decisión de la Intendenta Blanca Osuna, definido completar las obras de infraestructura en forma previa, así que se ha terminado ya el rebacheo del área central. Estamos trabajando en la accesibilidad universal de rampas y veredas. Estamos también terminando la señalética. Hemos reforzado la eliminación, así que creo que están dadas las condiciones para que en forma progresiva, el primero de enero, comencemos con el estacionamiento restringido en el área del microcentro, progresivamente ampliado a la tarde en febrero y en marzo, de modo de poder garantizar una mayor fluidez en el tránsito y desplazar las plazas de estacionamiento que teníamos en el microcentro hacia la periferia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!